¡Suscríbete al canal! ¡Ah, espérate! ¿Cuánto tengo yo ahí? ¡Ah, no! 82, calla, calla Claro, ya empezó la partida Por fuerza mayor No, estaba en lo alto de la... Ah, no, espérate, aquí arriba tenía yo algo, ¿no? Un andamio Exacto, un andiamio Póntame aquí en... 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 en Italia En el regacho a la bambina El tutu costó de la vida Un chicochento Jeje Vale, eh... a ver, vamos a hacerlo por aquí entonces Mira, mira, mira Vale Y el ladrillito es a tope Venga Vale Eh... ¿Qué quieres hacer yo? Yo quería acabar un lado primero Pero bueno, no pasa nada Vamos a hacer este a la primero Y si hacemos este y este a la vez Ah, vale, que aquí va... Ah, vale, que aquí va una ventaja Ah, anda, cojones, me ha cortado todo Anda, que tío más feo Vale, bueno, aquí que va también otra ventaja Vale, pues espérate Vamos a hacer una cosa Oye, estaba yo pensando el otro día Eh... seguí pensando en mi punto fuerte Pero estaba dándome cuenta Digo, este mapa creo que lo llegué a hacer O... o me tocó hacer una casa parecida Pero de una planta solamente Es que yo no me acuerdo, tío Tengo una memoria fatal No Esto Vale Me ha hecho gracia viendo ahí Cómo baja el quebrillo de mano Vale Vale A ver Vamos a hacer aquí lo mismo A ver, vamos a subir todo esto Vale Vale Y ahora... No Vale Y ahora me quedaría sin cemento, ¿verdad? Bueno Como ya me he quedado prácticamente sin cemento Que me cae un 3% Para lo que me cae en el cometo Me he meo dentro Vale Y también me quedaría Venga Vamos a la revita Vale 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 Exacto Vale Venga Uy, ¿y esto? Ah, ya está Ya he subido Ojo, y qué rápido, ¿no? Vale Tengo que poner aquí también Dios, qué susto Cojones Por un momento pensé que me iba a despeñar Dios, qué susto Cojones Venga Eh... Vale Venga Hostia, qué dolor me están dando en el costado Vale Eh, yo creo que ya A partir de aquí ya deberíamos de poner De seguir con todos los niveles Ah, míralo Ahí está el lintel Vale, pues espérate Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a subir una vez más Oh Y... 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 Y esto Es que no ha llegado Ah, anda Calla Que se me han acabado los bloques Joder Pues sí que me he quedado corto con los cosas Ah, claro Porque yo pensaba que no iba a subir tantos bloques Vale Vamos con 300 Yo creo que me voy a quedar corto Pero bueno Claro Vale, de hecho, claro Al poner el cemento El cemento no me va a quedar en la esquina Cojones Que yo también Más tonto y no nasco Vale Eh... A ver Claro Este bloque Es el que me tiene que ser De referencia ¿Correcto? A ver Espérate Vale Ya tendría que hacer aquí lo mismo Hasta que me salga El dintel Por lo menos en el lado Izquierdo Este lado lo tomaré como referencia Porque ya aquí Podría poner un dintel Si pongo Esto Míralo ¿Ve? Vale 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 Ni tan mal Ni tan mal Me va gustando esto Vale En el momento en que ya aquí Pueda poner un dintel Exacto Claro Entonces ahora mismo Yo tendría que subir Un nivel más aquí Y se me olvida Que no tengo aquí Eh... Para poner nada más Uh... La la Uh... Venga Vamos a echar lo que me queda de El cementito No Ahí estamos Vale Ya no me quedaría Nada más Pero yo ahora Le voy a dar en automático Y lo que quiero es Que tal como Llega 100% Lo paro Y le digo Listo Paco Listo Paco Señor Mira Mira como gira la peonza Gira Gira La peonza Y ahora De aquí lo tumbo Exacto Y ahora nada más Tengo que comer Mi espatulita Y escalar Arriba Alejo 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 Vale Vale Y ahora Subo por aquí Vale Aquí hemos dicho Que aquí Si se gana Vale Hemos dicho Que aquí Poniendo esto así Vale Y poniendo aquí Uno más Ya aquí me tendría que dejar Vale 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 Aquí no me hay que poner bloque Vale Aquí Hacer esto Y esto Vale La musiquita es súper relajante En este juego Eso sí que tiene A ese que hay que darle Meritos al juego Vale Y entonces aquí Uno más de Vintel Casi me mato Joder Vale Pues vamos a comprar Vintel Ya Contra me hace falta Uno Dos Tres Y cuatro Dijimos ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro No estaba Lo equivocado señor Estaba lo correcto Y ahora pongo eso por aquí Y ahora pongo eso por aquí también señor Todo está correcto Todo el mundo está contento y feliz Porque tiene esos bloquecitos Esos casitas construidas Ahí está Venga Con nada No ¿Qué hago? Que yo lo que quería era mirar esto Venga Perfecto Uh Que se me queda esto sin poner ¿Cómo? Ah no Claro Será de Ah mira Aquí hay más vida bloque por poner Vale Perfecto Vale Y ahora Eh Varía falta el Eh Placa de techo Cuidado que aquí tenemos dinero Eh Hostia He comprado cien Hostia Que loco yo estoy Vale Y ahora comprar Ventana Atornillar Colocar coñas Faces Y el tejado Pues ahora mismo No quiero hacerlo No sé que nada Nos vamos a vender todo Vale Vale Ah mira Ahora si se ha puesto eso Pero ahora no puedo entrar Maldito juego Vale Tres ventanas Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vale Siete Siete Una puerta cuadrera Y de hecho eran dos A ver si estoy lo correcto Mira ventanas No Eh de hecho espérate Vamos a hacer una cosa Vale A ver Ventana Voy a ponerlo blanquita Blanquita Eh yo creo que aquí solamente era construir No me iban a hacer nada de decoración Creo recordar Vale Anda que esto no era una puerta corredera Joder tío Siempre se me olvida Ay mira que parece una puerta corredera Pues entonces de esto tengo que comprar Uno más Y luego de esta puerta corredera La tengo que vender Ahí estamos Bueno espérate La puerta La mac Puerta La tenemos que poner Aquí Blanca Escalar Escalar Vale Vale Y esto por aquí Y esto aquí Y ya me quedo sin nada A ver Me ha venido al justo Eh vale Vale por nada Y ahora Ahora la espumita Ah no Tengo que meter las cuñas Vale Pero ya que estamos Voy a estar al lado de la mano En vez de estar cambiando Hago así Pan 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 Lo hago todo Y luego hago las cuñas Perfecto Eh Está todo puesto aquí ya Ah si si claro Tío Y esto de la escalera Tío El que ha hecho juego No lo ha probado tío Y no ha dicho Ostia no puedo bajar por aquí Que me extraña tío Que nadie haya probado este juego Alguien Alguien ha tenido que decir Que yo aquí No se puede pasar Que luego Hayan dicho Que yo No lo vamos a arreglar Que Puedes saltar por fuera No es que eso Otra cosa Pero tío No No creo yo que eso Hayas pasado desapercibido Vale Uf que me está entrando Con tanto moverme Vale Y ahora Las cuñas Mire Mire Y ahora Si en la espumita Ahí está Y aquí Donde había que poner Las cuñas Tío Aquí era En la otra puerta Me venía por fuera O lo he soñado yo Lo he soñado yo Creo yo O no Mire Mire Como los tiros De fuera Como un ninja Venga Espumitas Para todos Vale Venga Y ahora vamos a subir Hacia arribita Escalar Venga Tengo que seguir Poniendo cuñas Déjenme subir Perros Aquí las cuñas Estaban por fuera No Míralo Aquí están las cuñas Por Tengo que salir Por fuera Por el andaño Que paciencia Que tener esta vida Que paciencia Que tener esta vida Que paciencia Que tener Señor Vale Y ahora Espérate Pues tengo que subir Por fuera Para poder poner Los otros Aunque me van a hacer falta Andamios Para poner también Las partes de fuera Vamos a intentar Utilizar A ver si es que no me dejaba Entrar por la puerta No, no, no Claro, vale Esto iría Así Vamos a colocar Algo finito ¿No? Algo tal Que así Ahí está Que hijo de Bueno No pasa nada No pasa nada Ay Que paciencia Que tenéis En este jueguito Que paciencia Que pena Que no Le sigan metiendo caña Por ejemplo Mira How Flipper El 1 Me flipa Porque después De estos años Que ha pasado Si que meten DLC Que cuesta Pero el juego Lo siguen Manteniendo Como quien dice No, le siguen dando caña Lo siguen mirando Lo siguen metiéndole DLC Y demás Pero claro Este jueguito Tío Este jueguito No sé Para mí que lo han dejado Ahí medio abandonado Bueno Joder How Flipper Suelen sacar también DLC De repente Cambiaron un montón De cosas del juego Sin venir a cuento En plan Dieron que yo Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto Y vamos a poner aquí Ahora que se puedan hacer Expansiones de las casas Este juego No este juego Me estoy dando yo cuenta Que está como abandonado Que en plan Ya está Ya Hemos hecho lo que teníamos que hacer Venga Vamos para otra cosa Cosa que es una pena Pero bueno Si así es como quieren jugar Pues que jueguen así Ya tampoco se le puede pedir penas a los No Ustedes lo entendéis Venga Eso sería que las ventanas Se pudieran abrir Y que yo pudiera ajustarlo Desde aquí Pero no El juego Como es muy trollero Bueno De todas formas Hombre También me van a hacer falta Ponerlo para luego Vale Ah Vale Es verdad Que por ahí no se podía salir Es vos Tiene que estar diciendo Que es lo único que soy No Para que yo Y esto tío Bueno Aquí sí que voy a tener que yo Tío Que no te pegues ahí Aquí Aquí es donde yo quería ponerte Ve Mira a ver Aquí Aquí Voy a agotar casi Vale Entonces ya la puedo subir Por aquí Y ahora puedo venirme Para atrás Porque luego voy a tener que hacer Cosas en los muros También Vale Venga No me digas que se ha cambiado Porque se ha cambiado tío No era esto ¿no? No No que Hijo de Puñe de la madre El juego tío Pero vamos a ver tío Porque me ha cambiado Ahora esto Si yo tenía Me ha cambiado Tío de verdad Que juego Macho El juego La memoria La tiene Vamos Para lo que le conviene Mira me cago en la estampa Del juego Ahí se va a quedar Yo no voy a hacer nada Vale Pues nada Vamos a comprar la escalera Y blanca Venga Ahí lo lleva Señor Vale Vale Claro Y ahora me hace falta Todo el tema De puertas y ventanas Notaviques De esto Vamos a comprar 200 perfiles De esto Vamos a comprar 200 De esto Vamos a comprar 200 Y de esto Vamos a comprar Venga 100 Y 100 Vale 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 En principio No haría falta Yo por si acaso He comprado todo eso Porque si Me va a hacer falta A lo mejor Más adelante Tema de construcción Y demás De que me digan No Para que vas a tirar Un murito Para que no me pille Por sorpresa Venga Vale Vamos a hacer una cosa Mira el 3 No Aquí hay que poner El 2 primero Vale Esto lo vamos a poner Desde aquí fuera Primero Vale Vamos a ponerlo Así De todas formas Da igual Porque el otro lado Lo que tenéis que hacer Es por hacer primero El lateral ese Vale Vale Oh Que bueno Que bonito Me ha quedado eso Vale Y ahora si ¿Ves? Y ahora me meto yo Por aquí Y nada más Tengo que hacer así Vale Y ahora Volver a poner esto No Esto Vale Venga 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 Lo ponemos por aquí A ver Vale Voy bien Voy bien De tiempo Vale Aquí arriba parece que ya está todo hecho ¿Verdad? No se me ha olvidado nada Muchas veces me he dejado un tornillo Y luego te quedas loco Te dando vueltas por todo Me va diciendo que yo Pero si me he dejado algo por poner Y no sé el qué Vale Vale Y ahora Y ahora claro Me da falta poner los perfiles aquí Ahí está Eh Mira A ver Y ahora vamos a poner Esto Vamos a ponerlo desde dentro Vamos a ponerlo así primero Vale Vale Claro Y ahora Ah no Ahí ya no hay que poner nada Vale Venga Y ahora Venga Perfecto Y ahora Ah vale El tejado Vale Y así se va a quedar el interior Ah bueno claro Tendré que hacer primero el tejado En el cual Para el tejado Lo que vamos a hacer es Eh Podría poner varios andamios juntos Pero A ver No ya sé lo que vamos a hacer Mira 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 Qué troque soy Qué troll que soy Qué troll que soy Tío Cómo puedo ser tan troll El del juego tiene que estar diciendo Dios Ese tío fuera Vamos a comprar 100 de estos 100 de estos Que creo que me estoy pasando Y uno de estos De hecho Vamos a ponerlo más abajo ¿No? El techito Porque alto no Para una caja tan Para una caja tan Pequenita Lo mínimo Confirmamos Ya está Y ahora puedo poner madridas 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 Venga Vale Perfecto Y ahora Vamos a poner Este color De tejadieja Que eso es lo que se vende O lo por Bueno Hace un montón de años Se vendía Que las tejas estas Que tenían Pinta de De haber sido Súper viejas Eran carísimas Más caras Que las tejas normales Por el toque Que le da de rústico Mele Perfecto Perfecto Y ahora Todo esto Lo vendemos Uy Ahora que Vale Venga Vale Vamos a cavar Aquí la entrada Aquí detrás Hay más cosas Que cavar No A ver Los poner En la zona Resaltada Comprate Aquí en la zona Vale Colocar Hostia Pues está Esto es vacísimo Venga A ver si con esto Ya me da Hombre Tampoco tiene que ser Esto Que tenga aquí 400 metros cúbicos Esto tiene que entrar Aquí solito Uf Que mario Me da el carrillo Este ¿Ve? Eh Vale Y ahora Acabé Lo suelo Poner Comprar A doquines Y en la zona Comprar A doquines Caminos Comprar A doquines Ahí estamos De hecho lo quiero poner Mira así No Hago así Tutorústico Hago tal que así Típica zona Viejita De tal No Tenía que comprar Uno nada más Joder Qué estúpido que soy Yeah Yeah Vale Y ahora Ahora espera Lo bueno Eh Vendemos Y ahora Esto ¿Dónde era Tío? Eh Tabiques No eran Muros de carga Esto era No Tablero Aislante Vale No He dado A vender Anda He dado A vender Uno Vale Ahora Venga Y ahora Pone la goma Puma La La Bueno La goma Puma La porquería Esta Venga Venga Perfecto Venga Venga Eh Qué más Vale Vale Ponemos esto por aquí Eh Vale Me gusta ahí como se ve eso Vale Perfecto Perfecto Y a A correr Vale Me gusta como ve Como se queda Y aparte ya por fin Por debajo de la ventana Ya se queda perfecto No tengo yo que estar dando ahí por saquito Vale Y ahora Lo que sí voy a hacer es ya poder subirme las escaleritas Bueno los andamios Y quiero mirar a ver si puedo llegar hasta arriba Oh sí sí Qué locura esto Vale Me gusta Me gusta todo esto Venga Perfecto Vale Ni tan mal Ni tan mal Diría yo ¿No? Uh Cuidado Que esta Ah claro Porque estos son de los Tocamamellas Mi fero Esta que tienen el ángulo así para afuera Como yo los que puse eran unas lisas Las lisas no hay problema Pero en cuanto no es lisa Pues da más problemillas Vale 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 Perfecto por este lateral Bueno me faltaría esta zona de aquí Claro Ah bueno claro que esta zona La he dejado yo desahuciada La hostia la he dejado yo Pero ultra Primera desahuciada Hostia Esta zona la he dejado yo Ultra Primera desahuciada Eh Podré hacerlo desde aquí No Nada Voy a tener que comprar un puto andamio Para la porquería esta Que me queda aquí Tío 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 Pero porque te pegas ahí Y encima no te puedo colocar ahí Que por culo de huevo tío Claro pero desde aquí No voy a poder hacerte nada Armas de cántaro Como voy a hacerte ahí algo Este juego esta fatal Este juego esta fatal Este juego esta fatal tío Este juego de verdad tío Tiene cosas que me mole Tiene cosas que es para decirle que yo Pero para ponerte en contacto con el que ha hecho el juego Dicile que yo Armas de cántaro Mira ven De coger tío al lado Y abrir el juego Y decirle mira Anotando un papel todo Y decirle mira Vamos a hacer este trabajo juntos De tu juego Digo que yo Que lo que pasa aquí Y esto Y esto Y esto Y esto otro Y este otro Y que se quede el tío diciendo Y decirle no 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 Dime Que hago yo con esto Vale Esto ya estaría perfecto Ahora solamente me haría falta El elucido El parche de elucidora No Ah no Era la llana del lucido Verdad No Esto no hay No Mira si Marca toda la pared Vale Vale Menos mal Que se puede hacer Desde aquí abajo Menos mal Perfecto Anda cojones Que ya estaba Oh tío Ve tío Estas cosas Estas tonterías De este juego Tío Me ponen Vamos Me ponen De aquella manera Vale Tal domino Yo creo que haciéndolo así Que haciéndolo de la otra forma Vale Venga Metemos más Y ahora vamos a ir a esta zona de aquí Y ahora Hacemos Tal Y aquí así Perfecto Hombre Tiene sentido Como lógico No El juego Y sus cosas Venga Oh Que pena Tío Verá que es súper bonito Que lo hubiera podido acabar todo ya Venga Acabo eso Y ya lo dejo aquí Vale Vale Y ahora ya hay que hacer el interior Y demás Pero lo vamos a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Puedo darle pulgar hacia arriba Si no Puedo darle pulgar hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita Y el botón de suscribir Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que suba al canal Hasta luego Y esto Ahora Es que hay que coger el píxel Como no cojas el píxel Venga Venga Ahí está Perfecto Perfecto